Música Un día de San Eugenio yendo hacia el pardo le conocí Era el torero de más dominio y el más castigo de Tomatil Iba en caleza pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí Era el no darlo bajo del coche y muy cargoso vino hacia mí Tiro la capa con gesto altidigo y descubriendo se me dijo así Pisa morena, pisa con un garbo y un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel Un lunes abrileño el toreaba a verle fui Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí Un relicario seco del pecho, que yo enseguida reconocí Cuando el torero caía inerte en su delirio Decía así Pisa morena, pisa con un garbo y un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel Que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel Música Aplausos 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 Gracias.